Tenemos un buen plantel, la verdad estoy muy conforme con el plantel que tengo. Por supuesto que lo único que pido es que ojalá este semestre tengamos la buena suerte de que no tengamos jugadores lesionados como tuvimos en el primer semestre. Fue fatal para nosotros, aparte de los expulsados que tuvimos en la Copa. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso, es lo que tenemos que mejorar. El equipo está muy bien, el plantel está muy comprometido con los objetivos, pero nos falta mejorar en eso, en el tema de las expulsiones, que ojalá lo logremos y que no tengamos lesionados, ojalá que se recuperen los que tenemos ahí lesionados. Es importantísimo tener una dirigencia que mantenga la institución de esta manera, siempre bien, que no te falte nada, que te dé todas las posibilidades, pero bueno, no te olvides que yo llegué a Emelec en el 2012, donde hacía 11 años que no se salía campeón, entonces era una presión grandísima para cualquier entrenador que llegara. Entonces tuve la suerte de llegar a este club donde había un buen plantel, donde lo tuve que corregir y depurar en algunos aspectos, y que después pudimos encontrar el camino para llegar al éxito, pero había mucha presión, mucha presión, es una institución grande, donde la gente, desde el momento que llegué, hombres, mujeres, niños, en la calle me paraban y me decían, profe, hay que salir campeón. Algunos hinchas me pongan ahí como candidato, me llena de orgullo, porque para cualquier entrenador sería muy lindo dirigir la selección de Ecuador, no tiene grandes jugadores, es una selección que puede conseguir siempre cosas mejores, y bueno, ojalá que sea quien sea el entrenador, siempre estaremos apoyando y ojalá que le vaya bien a partir de lo que viene para Rusia, que pueda clasificar y que pueda aspirar a pasar más de una fase. Muchas cosas, pero bueno, se nombran a muchos entrenadores, es una selección, yo creo que, como te dije antes, cualquier entrenador del mundo podría, estaría contento de dirigir a Ecuador, así que hay que esperar, yo hoy estoy en MLEC, me debo totalmente MLEC, estoy muy ilusionado acá, después de ganar esta etapa, estamos nuevamente clasificados a una final, y con posibilidades de evitar jugarla, porque si nosotros seguimos jugando de esta manera, por ahí podemos llegar primero otra vez en la etapa, entonces, para mí eso es algo maravilloso, tener que pensar que podemos volver a salir campeón, que estamos muy cerca nuevamente, y tenemos una Copa Subamericana que es importante, queremos jugar mucho mejor que lo que jugamos el año pasado, que empezamos cuando era subamericana, y nos expulsaron dos jugadores en el primer tiempo, y que vamos afuera, entonces, queremos mejorar eso, y bueno, después veremos, a fin de año, si se da una posibilidad así, sería una felicidad muy grande, y si no, estoy también muy contento de estar en MLEC, si tengo, si se da la posibilidad de seguir, estaría feliz también.